Bueno, ya estábamos en la última parte. Regresale una, por favor. En donde estábamos mencionando que justamente lo que ocurre en este proceso enterotoxigénico... Se regresó. Lo que ocurre principalmente es que gracias a esta comunicación o a esta acción por parte de las enterotoxinas van a favorecer una entrada, bueno, van a inhibir una entrada de sodio y de cloro, especialmente las biocidas intestinales, y con ello favorecen también la salida de sodio y de agua. Entonces, por esta razón es que se va a producir un tipo de diarrea osmótica que va a ser principalmente producido por agentes como Vibrio-Colerae, como E. coli, enteroxigénica, como Citrobacter y también como los norovirus. La siguiente, por favor. Bien, dentro de las manifestaciones clínicas es más factible dividirlo entre la diarrea que es de origen no inflamatorio y la diarrea inflamatoria. En donde vamos a ver que la diarrea no inflamatoria de manera general lo que vamos a ver va a ser que va a producir una diarrea generalmente acuosa. Se considera que es en un bristol número 7 y que pues en este aspecto es una diarrea de gran volumen. Dentro de sus acompañantes vamos a ver que puede aparecer náuseas, puede aparecer vómito y podemos también tener presencia de temperatura y de presencia también de un dolor abdominal que puede ser desde un grado leve a un dolor moderado. El mecanismo especial es porque son enterotoxinas que estimulan propiamente la situación de agüitos y vamos a ver que el 80% de estas manifestaciones son principalmente la causa de la diarrea del viajero. Y por otro lado vamos a ver también que vamos a tener la diarrea inflamatoria en la cual se va a caracterizar por ser una diarrea disentérica considerada en un bristol de 6 a 7 y que se va a caracterizar por ser de un escaso volumen. Esta a su vez puede tener como características además de la disintería es que puede tener pus o puede tener también moco. Dentro de nuestros acompañantes vamos a tener principalmente temperatura. Vamos a ver que el dolor abdominal es muy intenso y generalmente los pacientes tienden a perder peso de manera no intencionada porque generalmente se asocia a la pérdida de, pues sí, a toda la pérdida que están teniendo. Dentro del mecanismo, pues el mecanismo especial es porque hay una lesión del colonocito por justamente la producción de citotoxinas y por invasión del epitelio. Esto especialmente lo que provoca es que haya una ulceración de la mucosa y que con ello también en las heces justamente estén los leucocitos polimorfonucleares en las heces. Cual es la salmonella, écoli, lo que es yersinia, clostridium y por ejemplo también entamodoboestrolítica. Y bueno, en la no inflamatoria también es muy característico que se produzca lo que es deshidratación. Esto nada más para que se quede como que bien la diferencia entre la no inflamatoria y la inflamatoria. Entre las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar principalmente en la deshidratación, la guía de práctica clínica pues menciona cuáles son los que tenemos que considerar porque va a haber diferentes estadios, por así decirlo, en las que vamos a poder encontrar un paciente con deshidratación. En el cual la principal valoración tiene que ser en el aspecto de vigilar el estado general, de ver cómo van a estar los ojos, cómo van a estar las mucosas, ver si hay presencia de sed, ver cómo está el pulso radial, así como la turquencia de la piel. Y bueno, con ello generalmente para el diagnóstico también vamos a ver que se evalúa a través del método DACA para poder aplicar un plan A, un plan B y un plan C. Esto más adelantito lo vamos a tratar para que se quede un poco más claro cómo va a ser el plan. Siguiente, por favor. Y bueno, este también es una tablita en pediátricos especialmente que considera a los grupos también del plan A, B y C, pero que en este aspecto selecciona aspectos como por ejemplo cómo está la cantidad de orina, cómo está la sed, observar justamente los ojos, la boca, la lengua, la respiración, la elasticidad de la piel, especialmente poner atención en lo que es la fontanela de los bebés, ver también el pulso, así como también el llenado capilar. Y bueno, en eso también nos indica dependiendo de cómo se presente qué plan se tiene que aplicar para poder llevar a cabo un tratamiento. Siguiente, por favor. Y bueno, esta es una tablita que encontramos nosotros dependiendo de pues el agente etiológico que esté causando este síndrome diarreico, porque evidentemente a pesar de que la diarrea es la característica del síndrome, pues va a haber diferentes presentaciones clínicas dependiendo de la etiología. Esta tablita se las dejamos para que ustedes la revisen con más calma y que puedan ver cómo es el aspecto de este tipo de diarrea. Siguiente, por favor. Igual, esta es de la diarrea en el glomotor y bueno. Bien, ¿me escuchan? Sí, sí. Ok, bueno. De antemano, disculpa, tuve problemas con mi computadora, se apagó y pues no he aprendido hasta el momento. Tuve que cambiar de equipo. Y pues bueno, para el tratamiento, la GPC marca lo siguiente. Como generalmente la diarrea aguda cursa con deshidratación, pues es una parte importante en lo que se va a enfocar el tratamiento. Por lo tanto, pues, por ejemplo, ahí podemos checar que en la parte superior, en ese pequeño como rombo, viene la parte de deshidratación, si tiene o no. Y, por ejemplo, si tiene, pues nos vamos a ir directamente a ver qué tipo de deshidratación tiene. Si es leve a moderada o es severa. Por ejemplo, si es severa, pues se planea o se pretende establecer una rehidratación parenteral y pues valorar, por ejemplo, la sangre en heces, la fiebre, o sea, ciertos síntomas importantes pues para así más o menos ir construyendo el diagnóstico. Por ejemplo, la duración, si es de mayor o menor de 48 horas, los laboratorios y demás, ¿no? Ahora, por ejemplo, si es moderada, pues qué se va a realizar. Por ejemplo, pues sería la rehidratación oral junto con tratamiento sintomático y tratamiento empírico. Esto puede ser con antibióticos o con otro tipo de medicamentos. De igual forma, si no tiene datos, pues el tratamiento meramente va a ser sintomático con terapia de hidratación y cambio en la dieta, ¿no? O sea, en la alimentación habitual del paciente, ¿no? Por ejemplo, se menciona aquí, si se produce una revaloración en 48 horas y este tiene mejoría o no tiene mejoría, pues también ya se está hablando de algo diferente, ¿no? Y se va a tener que modificar tanto en medidas como en tratamiento. Y, pues, por ejemplo, se va a valorar si se puede valorar en segundo nivel o se queda en el primero, dependiendo de qué es lo que puede estar sucediendo. Este es el algoritmo que marca la GPS directamente. Pero, de acuerdo a la investigación, bueno, puedes cambiarle. Hay otros algoritmos que se mencionan en la bibliografía, como, por ejemplo, este que tenemos aquí, en donde, por ejemplo, se valora si el paciente viajó a algún lugar. Esto, primeramente, por historia clínica, que se me hizo bastante importante decirlo, si viajó, si trabajó en algún otro lado, si trabaja en una guardería con niños, si trabaja en un parque acuático o en otro tipo de lugares. Por ejemplo, también si es sexualmente activo. Y, pues, se comienzan a investigar, pues, ciertos, ¿cómo se dice? Patrones, ¿no? Por ejemplo, si tiene fiebre, si hay diarrea sanguinolenta. Y se toman en cuenta, pues, ciertos estudios de laboratorio, como la PCR, pues, para revisar, pues, ciertos antígenos por ahí que nos puedan ser de nuestro interés y así identificar, pues, el patógeno o la causa exacta para poder ser tratada. Ajá. Por ejemplo, aquí, pues, lo tenemos aquí en los cuadritos color azul, donde podemos utilizar como apoyo, pues, el coprocutivo, PCR y demás. Ajá. Y, de igual forma, pues, se trata con antibióticos dependiendo qué tipo de agente sea, ¿no? ¿Puedes cambiarle, Leo? Bien. En otra de las bibliografías encontré estos cuadritos que se me hicieron bastante interesantes, ya que, por ejemplo, aquí se valora para su diagnóstico, pues, los episodios de diarrea propiamente, en donde, pues, se pregunta, bueno, nos preguntamos si está severamente deshidratado, si tiene depresiones con sangre, si es de más de 14 días, o sea, propiamente, pues, nos da unos pequeños estándares más concisos, pues, para ir clasificando nuestros síntomas y clasificando nuestra diarrea. Por ejemplo, en el lado derecho, pues, tenemos si es diarrea persistente y, pues, el respectivo algoritmo para revisar qué tan persistente es o cada cuando se presenta, si se va a referir a un centro especializado, si ya se le brinda tratamiento, etcétera. Puedes cambiarle a la siguiente, Leo. Y aquí está otro, es prácticamente parte de estos textos de grama, solo que aquí se le agrega la disentería. De igual forma, se valora toda esa parte, pues, para así checar tanto tratamiento como valoración por parte del médico y qué es lo que se va a realizar, ¿no? Siguiente, Leo. Bien, y el tratamiento técnicamente es considerar en este aspecto que si son más de tres evacuaciones en heces no formadas en 24 horas más un síntoma enterica o ya sean áuseas, vómitos, dolor o, por ejemplo, cálabres abdominales, tenesmo, heces o una urgencia fecal o incluso flatulencias, se va a considerar aplicar lo que son las terapias con fluidos orales para todos los casos en este aspecto, pues, hidratación. Y aquí, bueno, tenemos que definir o se tiene que especificar si es una diarrea de tipo acosa o si es una diarrea de tipo desentérica que es lo que les comentaba al principio cuando hablábamos acerca de las manifestaciones clínicas. Entonces, si se refiere a una diarrea acosa, pues, se puede considerar una enfermedad leve que el grado aquí menciona la guía de práctica clínica que la gravedad, pues, se va a definir principalmente por este, cuando, por ejemplo, si es grave hay una total discapacidad para poder hacer alguna actividad, si es una diarrea moderada, pues, es capaz de funcionar pero tiene alguna cierta incapacidad para poder realizar sus actividades y si es una diarrea leve, pues, se considera que no tiene cambio justo en estas para poder hacer sus actividades. Entonces, justamente, si es una enfermedad leve, pues, se puede aplicar lo que es la hidratación y, pues, en este aspecto se considera que se debe de dar una alopiramida y, pues, con ello iniciar a controlar toda la parte de las heces. Si ya es una diarrea acosa con una enfermedad de moderada grave, pues, ya se tiene que indagar en esta parte si es asociada a heces o no, digo, a viajes o si es no asociada a viajes y aplicar ya sea un esquema de antibioterapia que ahorita lo vamos a ver cuál es y en el aspecto que no es asociada a viajes considerar si hay fiebre o si no hay y con ello, pues, ya empezar a considerar el tratamiento con lopiramida que es un meteorórico y nos va a ayudar para poder hacer esa evaluación incluso microbiológica en caso para tratar con un antibiótico. En la otra parte si hablamos de una diarrea disentérica que evidentemente son heces con, pues, el aspecto de sangre vamos a ver que también se tiene que considerar si hay fiebre debemos también de considerar que en este aspecto si hay fiebre pues tiene que estar asociado o no a viajes y considerar también hacer una terapia con antibiótico o simplemente hacer, bueno, especialmente tener una terapia dirigida, ¿no? Y, pues, en este aspecto pues ya considerar que si es una diarrea si te estás trabando mucho considero que mejor apagues tu cámara y hable más estudios incluso microbiológicos para que después ese es el tratamiento de lo que hablábamos un poquito de lo de deshidratación cuando generalmente se trata de una deshidratación leve moderada pues lo que se tiene que hacer es la administración de lo que es el suero oral la guía de práctica clínica recomienda que se administren 2.200 a 4.000 mililitros y, bueno, tiene que llevar también un reemplazo de seguimiento para lo de las pérdidas que se están teniendo y ya cuando se trata de una deshidratación severa pues vamos a ver que tiene que hacer una administración intravenosa y generalmente lo que se considera como tratamiento específico tiene que ser el actrito de rínger o también una solución salina que se tiene que aplicar de la siguiente manera son 100 mililitros por kilogramo en tres horas y también se tiene que comenzar rápidamente dependiendo de los kilogramos de 30 mililitros en 30 minutos y, bueno, en este aspecto también se tienen que, como se está administrando la parte de los electrolitos y todo este aspecto que tenga que ver también con el plan de rehidratación y, bueno, en pediátricos lo que se considera también es el plan ABC que ya comentamos un poquito dependiendo de la edad que se tenga y, pues, el plan consiste especialmente en lo que es la alimentación constante bebidas abundantes y también, pues, tener una consulta educativa principalmente por parte del paciente y por parte de los padres y esa tortea si quieren la pueden revisar el siguiente, por favor. Bien, estas son las tablitas que les comentábamos en caso de que se deba a administrar una antibioterapia se considera que los fármacos que se tienen que dar es levofloxacino, ciclofloxacino o floxacino, acitremicina y rifoxicina. Entonces, en este aspecto lo que tiene pues que considerarse es estas anotaciones que realiza la guía de práctica clínica y, por otro lado, también la guía de práctica clínica maneja una dependiendo a la causa. Es decir, si es causa de cólera pues se administraría docisciplina o acitremicina y ciclofloxacino si se debe a Xpela tendría que ser ciclofloxacino o cetroaxona si se debe en caso a una mediasis puede ser administración de metranozol y si es por causa de giardiasis también se puede aplicar este y ya en su defecto que sea por una causa de campilobacter pues puede ser la cicloxacina. La siguiente, por favor. Y pues bueno, de manera general el pronóstico en la diarrea aguda es bastante bueno solamente pues hay ciertas situaciones en las que se puede complicar por ejemplo sobre todo si son gente o muy de avanzada edad o niños por ejemplo entonces aquí es donde se puede pues modificar un poco el pronóstico pero de manera general es bastante bueno y pues por ejemplo en caso de que haya trabajadores implicados en la manipulación de alimentos y pues procesos alimentarios pues si siempre se debe estar teniendo un control estricto de bacterias como la salmonella la chiquela o la cólera que pues pueden propiamente pues ya se infectar a los procesos o pues propiamente a las mismas personas propagarlo con sus compañeros de trabajo y demás. Cambia la siguiente, Leo. Bien, vamos a continuar con el síndrome diarreico crónico. En este caso, bueno, hay diferencias entre la bibliografía para considerarlo un síndrome diarreico crónico pero bueno, a un síndrome diarreico lo vamos a considerar crónico cuando haya una alteración persistente de la consistencia de las heces con respecto a lo normal que son las heces blandas y en este caso pues va a haber una consistencia de las heces como lo muestro aquí en la escala de Bristol va a haber pues va a estar localizado este tipo de diarrea pues bueno, este tipo de heces van a estar localizados entre el 5 y el 7 y en este caso bueno, también va a estar aunado a un aumento de la frecuencia de la frecuencia de las heces de más de 3 deposiciones diarias de al menos 4 semanas de duración dentro de la epidemiología bueno, este pues la el síndrome diarreico crónico pues no se ha logrado establecer como tal la prevalencia de este tipo de diarreas en la población general en los entornos que tengan ricos recursos pero por ejemplo en los en los países que tienen o bueno que se consideran países en vías de desarrollo la diarrea crónica afecta aproximadamente del 3 al 7% de toda la población ajá es decir por ejemplo en México pues bueno podríamos considerar esta estadística la diarrea crónica puede disminuir la calidad de vida y por eso es un tema importante que nosotros lo conozcamos para que sepamos bueno que este es un es una enfermedad tratable pero que sí si no se trata bueno puede afectar la calidad de vida de las personas y como tal bueno no se ha establecido un grado en el que esto ocurra pero pues sí sigue siendo un tema importante para que nosotros lo conozcamos ¿sale? bien y vamos a continuar con la etiología y bueno con su clasificación lo podemos clasificar de varias maneras de acuerdo a la etiología este síndrome diarrea crónica pues bueno podemos tener una diarrea crónica acuosa ajá en la que bueno va a estar subdividida en dos en osmótica y en secretora en el caso de la diarrea crónica acuosa bueno vamos a ver que la osmótica puede estar causada principalmente por laxantes osmóticos ajá por este por ingestión excesiva de hidratos de carbono que son poco absorbibles y pues bueno por algunos este por algunos diuréticos también que no se deban de consumir por vía oral y también por la fructosa en el caso de la secretora ajá hablando de como tal también de la diarrea crónica acuosa pues puede estar causado por mala absorción de los ácidos biliares ajá por enfermedad inflamatoria intestinal enfermedad de crón ajá y algunos fármacos y también bueno pues alergias alimentarias pueden causar una diarrea este una diarrea de este tipo ¿sale? también este la diarrea crónica puede ser inflamatoria como puede ser por ejemplo cuando el paciente presenta una enfermedad inflamatoria intestinal o presenta colitis subcerosa enfermedad de crón o diverticulitis ajá entre otras también algunas enfermedades infecciosas donde ya hayan una colonización que no se puede como erradicar pues bueno pues puede estar causado por bacterias como la shigela o la salmonela también cuando pues bueno haya una colitis este por radiación también cuando el paciente presenta cáncer de colon y cuando el paciente presenta linfomas también puede podemos clasificarlo como una diarrea crónica con este atorrea cuando presentan este atorrea pues pueden haber causas entéricas y pueden pues por ejemplo enfermedades de la mucosa como la enfermedad celíaca enfermedad de Whipple la yardiasis linfomas enfermedad de crón etcétera ¿sí? y pues dentro de las causas endocrinológicas podemos encontrar la enfermedad de Addison el hipertiroidismo y pues bueno también algunos otros tipos de causas endocrinológicas como los somatostatinomas ajá y pues algún síndrome carcinoide bien y bueno este cuadro me gustó porque nos ayuda a entender más o menos en qué grupo o en qué tipo de diarrea crónica podemos englobarlos ¿no? por ejemplo si es una diarrea aposa podemos tener aquí las diarreas osmóticas o secretoras ajá si es una diarrea inflamatoria pues bueno vamos a tener todos estos tipos que nos van a condicionar pues una diarrea crónica y también la diarrea malabsorstiva que bueno lo podemos tener cuando el paciente presenta un síndrome de mala asociación cuando tienen enteropatías mucosas linfeafectasias etcétera bueno dentro de las manifestaciones clínicas vamos a ver que también podamos dividir una de causa orgánica o de causa funcional en este aspecto por ejemplo las que se consideran de causa orgánica van a tener la característica van a tener también un curso clínico continuo van a tener una presentación nocturna y también se considera un aspecto un criterio el hecho de tener un volumen de 24 horas mayor de 400 gramos por día en este aspecto se consideran aquí dentro de esta que son sugestivas de causa orgánica cuando hay signos de alarma ¿cuáles van a ser estos signos de alarma? pues van a ser principalmente la presencia de sangre en heces que haya una pérdida reciente de peso inexplicable generalmente mayor de 5 kilogramos y esto en ausencia principalmente de un síndrome depresivo esto aunado también a fiebre o con algunos otros síntomas sistémicos otro signo de alarma pues va a ser que haya una edad avanzada generalmente mayores de 50 años y también que haya historia familiar principalmente de primer grado con familiares con antecedentes de cáncer o pólipos colorectales o incluso la enfermedad intestinal inflamatoria así como también se consideran signos de alarma que haya anomalías en el laboratorio principalmente donde encontremos análisis de heces con sangre oculta positiva y también cuando haya lo que es calprotectina fecal elevada anemia o que también podamos encontrar macrocitosis o hipoalbuminemia u otras alteraciones que son de carácter inflamatorio también algunas otras bibliografías consideran que otros signos de alarma pues podría ser el hecho de que sea una diarrea persistente después del ayuno así como también es muy abundante o que sean estatorreicas y que especialmente tienen atribuidas anomalías en la exploración física principalmente la palidez cutánea o que haya una hepatosplenomegalia o una adenopatía o especialmente una masa abdominal entonces pues esas serían las características de que nos estarían sugiriendo una causa orgánica la siguiente por favor y bueno de manera general debido a que la principal causa funcional es el el cual es un trastorno funcional crónico vamos a ver que se va a caracterizar por tener las manifestaciones clínicas de dolor apodinal crónico y generalmente hábitos intestinales alterados en el cual pues vamos a encontrar que generalmente es un dolor cólico punzante o que puede definirse como un calambre especial en el cuadrante inferior y que está asociado con alivio en la defecación esto puede ser en este aspecto de distintas presentaciones que puede haber diarrea estreñimiento o incluso puede ser alternado pero definiéndolo por justamente el síndrome diarreico crónico pues va a ser con predominio de diarrea la diarrea pues va a ser característica porque van a ser heces blandas o líquidas que son frecuentemente de un volumen pequeño morado y que generalmente llegan a presentarse durante horas de vigilia con mayor frecuencia en la mañana o después de las comidas estos pacientes refieren además que tienen distensión abdominal pueden llegar a tener platuencias o incluso evacuaciones presididas con tenesmo o una urgencia fecal o incluso evacuaciones con moco pero aquí es importante ver que no haya justamente estos datos que mencionábamos en la pasada que es el aspecto de que no haya signos de alarma o incluso alteraciones analíticas así como también el volumen fecal de 24 horas tiene que estar disminuido de 200 gramos por día y la duración tiene que ser una duración prolongada mayor a 6 meses y bueno solamente aquí se atribuyen también que estén los criterios de ROMA 3 que nos están mencionando que hay un síndrome intestinal inflamatorio con predominio de diarrea y que pues es técnicamente lo que ya mencionábamos hace un momentito en el siguiente por favor que ahorita los últimos son los ROMA 4 bueno pasando al diagnóstico evidentemente vamos a empezar por la historia clínica que va a ser pues de suma importancia y como lo podemos ver aquí en este cuadrito que me gustó bastante pues podemos correlacionar qué se va a preguntar en la historia clínica por ejemplo enteropatías autoinmunes y demás que podemos revisar para estar investigando pues las causas de la diarrea crónica los lugares de origen las alergias y atopias usos previos y actuales de los medicamentos como pues por ejemplo ahí lo puede decir laxantes antiácidos antibióticos colchicina misoprostol y demás o sea cosas que nos pueden estar causando una alteración gastrointestinal de manera importante pues que no esté causando la diarrea crónica cirugías gastrointestinales como por ejemplo aquí lo menciona síndrome de vaciamiento gástrico acelerado SIBO destino corto diarrea por ácidos bilares y demás asociados con alimentos pues la intolerancia alergia e infecciones enfermedades autoinmunes como la miopatía neuropatía y demás podemos encontrar pancreatitis previa y pues insuficiencia parqueáticos o crinémica o sea dependiendo va a ser bastante amplio esta parte del diagnóstico y esto lo podemos encontrar directamente en la bibliografía bien la puedes poner la siguiente Leo bien por ejemplo esta tabla también me gustó bastante porque pues nos correlaciona los tipos de de biomarcador que podemos nosotros pedir en el laboratorio para pues correlacionar los resultados del laboratorio con los ejemplos de ciertos deficiencias ya sea por ejemplo o aumentos de estos niveles por ejemplo la lactoferrina relaciones de lactotulosa pedir anticuerpos por ejemplo caroteno estéricos para mala fusión para podemos pedir radiografías endoscopías estudios estológicos todo esto depende pues de lo que estemos nosotros pensando pues para poder pedir y hacer un diagnóstico un poco más certero o sea esta tabla está bastante buena y de igual forma la pueden encontrar en la monografía viene ahí un poquito más detallada y pues con la respectiva bibliografía donde la consulta ¿sale? esto es bastante útil puedes pasar a la siguiente Leo y por ejemplo este cuadro también está súper genial porque nos correlaciona toda la parte de la diarrea crónica por ejemplo de más de cuatro semanas y en qué tipo podemos clasificar si es por mala absorción si es acuosa si es inflamatoria o funcional y qué podemos realizar y qué podemos realizar de acuerdo a esto se piden ciertos laboratorios por ejemplo lo podemos ver qué se pide y en qué se sospecha si hay leucocitos si no hay leucocitos se pide examen coproscópico si no se pide examen coproscópico de acuerdo en qué criterios de Roma por ejemplo lo que decía el doctor criterio de Roma 4 por ejemplo aquí en la parte funcional pues es una parte que se menciona bastante clara y de ahí se va a seguir completamente el algoritmo pues para revisar propiamente cuál es la etiología porque como ya se mencionó pues tanto en aguda como crónica aquí nos debemos enfocar mucho en qué etiología tiene pues para ir ahí seccionando y hacer el mejor diagnóstico ¿no? ¿puedes cambiar la leva? por ejemplo en esta parte que encontramos acá pues ya es un poco más diferente porque pues ya es la diarrea de adulto pero que tiene inmunocompetencia de igual forma se muestra el algoritmo y qué patologías se deben de descartar antes de dar un medicamento antes de dar cierto tratamiento pues para propiamente hacer el diagnóstico más envolvente que no nos afecte al paciente porque debemos de estar conscientes de que este paciente es inmunocompetente y pues hay que tener cuidado pues con ciertas cosas ¿no? ¿puedes cambiar la leva? y por ejemplo en cuanto al tratamiento nuevamente siempre va a ir enfocado de acuerdo a la causa ¿no? por ejemplo pues aquí nos resume algunas de las como tratamientos y causas principales de lo que tenemos como causas de diarrea crónica y pues el respectivo tratamiento ¿no? por ejemplo efectos secundarios de medicamentos pues se suspende el medicamento condiciones quirúrgicas preexistentes tratamientos para diarrea biliar CIDO y trastorno intestinal bien por ejemplo diarrea postinfecciosa pues se da el respectivo tratamiento con antibióticos pertinentes por ejemplo ahí está la ripaximina que también venía puesta en la guía de práctica clínica si hay insuficiencia pancrática que es lo que se pone reposición de insipas pancráticas y demás ¿no? o sea todo siempre va a ir encaminado a la etiología pues para poder realizarlo de la mejor forma ¿puedes cambiar la leva? y pues el pronóstico siempre va a ir encaminado a la correcta identificación de la etiología para que el diagnóstico sea lo más certero y del igual forma de tratamiento no podemos estar tratando una diarrea que sea a lo mejor de tipo viral con una diarrea de tipo infecciosa o malabsortiva siempre hay que hacer una buena historia clínica un buen interrogatorio para que nosotros nos orientemos de la manera correcta para así ya sea referir a segundo nivel con el gastroenterólogo o pues poder atender nosotros como médicos generales y en la mayoría de los casos los pronósticos son bastante iguales eso sería todo en nuestra parte doctor muy bien es un poquito extenso el tema pero bien este ya los comentarios principalmente en la primera parte que ya los se los hice se los compartí y es nada más ¿de acuerdo? muy bien doctor ok pues así nos vemos la próxima semana sí doctor muchas gracias que les vaya buen día gracias gracias